Sé quién soy, será muy tarde tu condición, si hasta mi sangre se volvió canción. Como el mar será tu llanto de frío y sal, como el silencio mi caminar. ¿Dónde voy? ¿Será contigo? ¿Será con Dios? ¿Tendrá la samba ahora mi corazón? La verdad es que no alcanza para volar una cama en soledad. Ya me voy, camisa vieja, viejo está mi corazón, mojando el rostro, cauce de sudor, sonrisa haciéndole frente al dolor. Ya me voy, amor, comprender es mejor. Solo sé que mi bagaje cargado está de cosas simples, nada que pueda dar. Dos sueños, una tristeza quebrada en dos, mitad conmigo, mitad con vos. Pero al fin, si a un paso queda la eternidad, como guisando arena se llega al mar. Ya me voy, camisa vieja, viejo está mi corazón, mojando el rostro, cauce de sudor, sonrisa haciéndole frente al dolor. Dame voy, amor, comprender es mejor.